A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Aleluya Aleluya Y Aleluya Que decimos Un gloria A Dios Amén Dios está con nosotros Y Él está Junto Con nosotros Igual que uno dice Sabes que Dios está con nosotros Y Dios Y nosotros estamos con Él Amén Aleluya La gracia de Dios Está Aquí sobre nuestra vida ¿Verdad? Parece que Estamos Dando vuelta la hoja Muchas veces Ahí Pero digo Es a reconocer Que Dios Está Con nosotros Dios con nosotros ¿Quién Contra nosotros? Si Dios Está Con nosotros Aunque Venga Los mil Enemigos Aleluya Confrontando a ti Sabes que Dios Está Con nosotros Él es el camino Él es el verdad El verdadero Y cuando uno Habla de las cosas Verdadero Que tú no sabes Que viene Persecuciones Vienen cosas Pesados Sobre la vida Donde Uno no quiere Tener problemas ¿Verdad? Uno no quiere Tener Este Entremedias Pero pasa Y muchas cosas Pasan Pero Dios Todavía está diciendo Yo estoy aquí Donde tú quieras Donde tú vayas Yo voy a estar Contigo Te voy a ayudar Te voy a apoyar Te voy a levantar Te voy a enseñar Te voy a llevar Ese camino Que es verdadero El camino Del Señor Es verdad El camino Lo que Dios Nos está llevando Es verdad El camino Que Dios Nos enseña Es verdad Y cuando Dios Dice Que vuelta La hoja De este lado Por el lado Derecha Por la izquierda A que es En lo que tú Deseas Que yo Hago hoy Que yo soy Tu templo Y tú eres Mi Dios Y donde Quiere que vaya El Señor Y el Espíritu Santo Hermanos Eso es Lo que Debemos Estar Haciendo Eso es La obra De Dios Eso es El trabajo De Dios Y Dios Se está Moviendo Adentro Y sobre Nuestro Vida Nosotros Igual que el Señor Él declara La victoria Sobre nuestras Vidas Verdad Anunciando Las buenas Nuevas Por todos Los lados Lo que Dios Desea Que Declaramos A la palabra De Dios Y por Llevar El Palabra De Dios Y La cosa No sabe Que Dios Cuida De nosotros Él Está Nos Cuida Se Encargo De todas Las cosas Que pueden Venir Que puedes Sentir Que puedes Hasta Imaginarse Verdad Dios Está Ahí En medio De la Tormenta En medio De 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 La Sufrimiento En medio De dolor En En medio De la Prosecución Dios Siempre Está Permanente Y Dios Está Ahí Y yo Quiero Que tú Miras Al Señor Ahora Este Día No Confrentes No Quedas Como Te diré Estancado No No Mira Mira la Obra De Dios Mira que Dios Está Haciendo La Obra En Uno Y Dios No Ha Terminado Hermanos Dios No Ha Terminado Él 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 Para Cumplir La Obra Y Él Va Cumplirlo Adentro De Nuestras Vidas No Es Tiempo De Quedarse O Pensar Que Estás Estancado Este O No Puedes Moverse No El Dios De Los Ejércitos Estamos Constantemente Siempre Constante Con El Señor Amen Los Aires De Dios Se Está Moviendo Sobre Nuestra Vida Y Él No Desea Que Tú Quedas Atrás Adelantes Te Enseñas O Te Enseño Así Nada Es Hermanos Porque Si No Te Enseñas Yo Te Voy A Enseñar Pero Hay A veces Son Por Las Apes Las Cosas Que No Decíamos Y No Es Porque Servimos Un Dios Malo Pero Es Y Es Importante Es Porque Nos Quiere Hacer Atender A Hacernos Crecer Hacernos Crecer Hermanos Y No Nomás Hacernos Crecer Pero Mirarnos Que Nosotros Podemos Crecernos De Ponernos Maduro A Practicar Lo Que Dice La Biblia Muestra La Biblia Donde Quiera Donde Vamos Oramos Songimos Bendecimos Caminamos Hablamos Todas Las Cosas Es De La La Fuerza Lo Lo Dios Este Se Pone Verdad A Cada Uno De Nosotros Porque Mira Hermanos Uno No Puede Tener Su Mismos Fuerzas A Tu Mismo No Es La Fuerza Que Nos Da Dios Es La Fuerza Que Nos Da Nuestro Señor Dios Él Es En Lo Que Tiene Cuida Sobre Cada Uno De Nosotros Él Nos Ama Y Él Desea Que Las Cosas Están Allí Porque Él Es Fiel Él Es Fiel Y Él Quiere Y Desea Descumplir Lo Parece Que Estamos En Una Rutina 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 Otra Vez Rutina 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 Una Rutina Que Está Suene 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 Y Dando Vuelta Dando Vuelta Dando Vuelta Pero Dando Vuelta Dando Vuelta Hermanos Mira Dándole Esa Vuelta Dándole Esa Vuelta Mira lo que pasa Pasa tantas cosas Y así como el pueblo de Dios Dijo a ciertas vueltas Aquí se va a terminar todo Porque a mí Vos Cuando yo te lo digo Y ustedes se van a aclamar Pero por mientras yo no quiero que digas nada Mira, no digas nada Porque hay veces estamos allí En la queja que estamos dando La hueta, hueta, queja, queja, queja Moreando, moreando, moreando Y Dios dice no, mejor mira Mejor no digas nada Deja el Espíritu de Dios que te mueve Y cuando una toma de recibir y moverse En el Espíritu, hermano Los esos Barreras Esos paredes Esas cosas que no sabía Sabes que se cayerán Y se cayerán Y se cayerán Al suelo Mira, hermanos Eso es lo que yo quería Hablarte ahora Esta mañana Por mientras que estamos dando la vuelta No moreas No desmayas No quejas Pero cuando estamos Este Somitados ¿Verdad? Somitamos Que estamos humildes Abajo de la unción Y del poder de Dios Y de nuestro Padre Porque Él es nuestro Padre Celestial Que cuando humillamos Y cuando estamos Sometidos Abajo de su voz Y su unción Mira Nos cerramos la boca Y no quejamos No morenamos Y no diga cosas que no son Esperamos al momento A clamar a Dios Y cuando Él dice Tírate el grito Tírate el grito Tírate el grito Y mira Ahí está la oportunidad De Dios De moverse Sobre su vida Porque es uno Porque es uno Que clama A Dios Con toda la voz Con toda la canción Con toda la unción Con todo el poder Cuando Él te está llevando Y te está señando Y te vas a entrar En otro nivel Espiritual Hermanos Un cambio de vida Que no pueden imaginarse Mira hermanos La palabra profética Que fue dado Hasta ayer Que si escuchamos La voz de Dios Completamente Y hacerlo Completamente El cambio Lo que tú estás buscando Lo que Dios Te está enseñando No te temas A los lugares Donde Dios Te está llevando Pero Allí Eso se llama Los procesos De Dios No temerías A quien Yo te ponga En frente No te temerías A quien Y donde yo Te estoy llevando Y lo que yo Te estoy enseñando Porque en esos Procesos Hermanos Vas a A ver Vivirá La mano De Dios Sobre nuestra vida Que ni Ni te puedes Hermanos Imaginarse Es como La invitación La persona Te puede Invitar Pero si no Vayas No hay Jale No hay Pero si Te vayas Y yo Te estoy Invitando Y te estoy Diciendo Aquí está La clave Ahí Están Las riquezas Ahí está Dice Dice El 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 Edizoro O De la Volada Mira Actual de la Volada Pero el Espíritu Dice La misma Cosas Pero Ahora Para las Cosas Espirituales Está Diciendo Te vas A ir O no Te vas A ir O te Quieres Quedar No, te está llevando el espíritu para hacer las cosas Por eso, debemos escuchar más, más, más A la voz de Dios, que el voz de humano Dios se encarga de las personas Dios se encarga de tus hijos Dios se encarga de su casa Mira cuántos procesos yo he caminado en esas pisadas Y yo te estoy diciendo, hermanos, todo proceso Dios, mi vida es como un libro Es un libro, hermanos Porque todo está descubierto, todo está abierto Mi vida está abierta Hasta dicen mis hijos Ay, puedes poner tu número ahí Es tu número, private number Bueno, pues, ¿cómo? ¿Y quién más? ¿Qué va a hablar? Lo que es y lo que está hecho Eso es lo que va a ser y ya Eso es del Señor, hermanos Es decir, mira, claritos Con eso yo desea, con toda mi bendición del alma Que esta administración entre en su alma Y mira los procesos que estamos caminando, hermanos Y es nomás que Dios se está llevando Y diciendo, allí Allí Yo no deseas que esté escondido, escondida O sea, el arbolito, sí Hay una, hay una nacimiento Hay una crecimiento Y hay unos procesos Así no como del embarazo Pero todos los años De los años, hermanos Aunque estamos en el primer mes Yo me siento como tengo el embarazo De cinco o seis meses, hermano Y Dios está diciendo Te estoy llevando porque Mira, ¿sabes qué? No es un arbolito Apenas algo delgadita, chiquita No, es un árbol grande Y tiene mucha fruta Y todavía es A extenderse donde estás No es nomás Estar en un nivel uno Pero en el nivel número dos Eso es al Señor Él nos lleva En niveles Atrás de niveles Y yo no sé A cuál nivel tú estás llevando Ahorita Pero Dios te dice No, ¿sabes qué? A veces hay un Esquinazo Una vuelta de la hoja Que Dios te está diciendo Dale vuelta aquí Porque si no has prendido En ciertas cosas Te va a procesar Así no es, hermanos Amén Así no es Con eso, hermano Yo se los dejo Con todo mi alma Mi corazón Gracias Gracias por Pollar a Cruzando fronteras Con una voz alerta Ahí envía Esta palabra A sus seres queridos Yo sigo diciendo eso Porque yo desea Que tú seas Una bendición También A su hogar A su familia A sus amistades ¿Verdad? Y que vamos En contactos Con el Señor Jesucristo Hermanos Hasta el próximo Programa Aquí Con ustedes Amén Cruzando fronteras Con una voz alerta Cruzamos el amor De Cristo Hasta el próximo Programa Amén Hermanos Amén 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 A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristín de Clario Amén